Bueno, acá estamos con dos vecinos del barrio, Máximo Prado, que se ha acercado gentilmente a charlar con nosotros, y el compañero acá, Navarro, Agustín Navarro, que también es un... Son referentes del barrio. Son referentes del barrio, con todo este debate que se está llevando adelante acá en nuestro barrio acerca de todos los pros y contras que puede tener este proyecto de urbanización que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En estos días hubo una serie de cuestiones, pero bueno, han venido acá los vecinos para hacer un poco y aprovechar este momento como para llevar un poco de luz, un poco de claridad, un poco de cuál es el pensamiento de los vecinos, porque uno a veces cuando habla con los funcionarios del gobierno de la ciudad parecía ser que estamos viviendo en una panacea donde está todo resuelto, donde está todo, y parecía ser que no es tan así, que las cosas no están ni tan resueltas y que la opinión de los vecinos, que en definitiva son los que van a vivir en este lugar, que viven en este lugar, que nacieron en este lugar, que muchos de ellos desearán también partir algún día de él mismo de este lugar. Así que, le dejamos un poco la palabra. Adelante, Máximo. Muchas gracias. Bueno, simplemente estoy acá presente como referente de la Asamblea Vecinal. Venimos trabajando con los vecinos, estamos viendo que las cosas están mal llevadas, digamos, por la Secretaría. Bueno, esto es desde un principio, porque acá se firmó un convenio, se cierra un convenio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la FADU, más allá que el rector Barbieri no entre en ese convenio, no firme el convenio, porque no le pareció lógico, digamos, que se oculte, digamos, la información pública, no es del Estado. La información pública nos pertenece a todos nosotros. Entonces, ahora van a tratar el dictamen con los consejeros. Hay una serie de reuniones que tiene el Gobierno, digamos, en el mes de enero, febrero, para presentar el dictamen en la legislatura en el mes de marzo. Nosotros como vecinos le planteamos al Gobierno, que viene a ser la Secretaría, la Secretaría de Gobierno, que queremos, antes que se haya presentado el dictamen, queremos ver realmente lo que dice el dictamen y que no nos perjudique el dictamen como ha perjudicado a las manzanas, vamos a decir, 12, 114, en cuanto al diseño. El diseño que fue contratado el arquitecto Javier Fernández Castro por la Secretaría, digamos, de la Asociación Social vía 3181bis. Queremos que la Secretaría tome conciencia de esto y que trabaje seriamente con el consenso de los vecinos, digamos, con talleres, para que no le pase lo mismo que le está pasando ahora. Es más, que cambien la estructura de las viviendas, porque las viviendas del fondo nadie las quiere. Vecinos que no quieren ser trasladados, digamos, que no quieren trasladarse porque son unas jaulas. Entonces, el vecino vive mejor donde está viviendo que en esas casas de chapas, vamos a decir así. Entonces, para que la Secretaría no tenga problemas ni inconvenientes, lo que tienen que hacer es trabajar de una manera concreta con todos los terrenos de YPF, 800 viviendas de baja autopista, de vecinos que van a ser relocalizados supuestamente allí en los nuevos terrenos de YPF, la nueva organización YPF, y las 400 viviendas de relocalizaciones de calles, para que, digamos, que no tengan problemas a futuro, porque los vecinos de baja autopista no se van a trasladar a esas viviendas tal como están licitadas, que son las del fondo, las 104 y las 12. No quieren esa vivienda los vecinos de baja autopista, que lo tenga bien claro la Secretaría. Igualmente, las aperturas de calles, los vecinos, no quieren esas viviendas que están licitadas igual que la de fondo. O sea que la Secretaría tiene que trabajar seriamente con talleres en cuanto a estructura, digamos, de qué es lo que quiere el vecino. Una pregunta, Máximo. Bueno, el gobierno, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Gobierno Nacional, uno de los medios hegemónicos siempre toman, tanto lo hace la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, que una de las cosas que impera en este momento es el diálogo. Así es. ¿Ustedes sienten que el gobierno de la ciudad dialoga en esto con los vecinos? No, en absoluto. No ha habido diálogo. El ejemplo está, digamos, en la manzana 2, 604, en la queja de todos los vecinos. Y lo repito una vez más, la información pública no es propiedad del Estado. Ellos tienen que brindar a la gente la información pública y trabajar con los vecinos de acuerdo a una organización seria y no trucha como la que se está haciendo. Porque esta organización es una organización trucha. Y lo digo así, ¿sabe por qué? Porque en mi casa hicieron una pequeña reforma de vivienda y bueno, y tengo dos informes, tanto de la Defensoría del Pueblo como también de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida de Mayo 6, 7, 4, donde es una porquería lo que me han hecho en mi casa. Es una basura. Tal es así que el arquitecto de la Defensoría del Poder Judicial pide una auditoría contable porque por la suma abismal que figura que se gaste en mi vivienda más de 498 mil pesos y ahí no se han gastado más de 100 mil pesos. Más de 100 mil pesos no se han gastado. Por eso mucho ojo con la mejora de vivienda también. Mucho ojo. Porque sobrefacturan los precios y gastan monedas. Entonces acá tenemos que tomar las cosas en serio y no, vamos a decir, perdonando la expresión, en joda. Porque esto es una joda. Vamos a pasarle un poquito la palabra a Navarro. Decime, ¿cómo ves vos a través de ser referente barrial el comportamiento de los vecinos con respecto a este tema? Yo soy referente del barrio. He sido delegado, ex delegado de mi manzana en donde a mis vecinos siempre les he pedido que reclamen la estructura de sus casas tal como ellos lo quieren. Porque el que va a vivir en la vivienda es los vecinos. Cada dueño de sus casas son los vecinos. No son por el hecho de que nosotros tengamos que aceptar el presupuesto. No sé de cuántos millones se habla, pero a la final nosotros vamos a tener una camisa de 11 barras para que nosotros tengamos que estar apretados en el día de mañana. Que nosotros somos, que estamos viviendo durante más de 30 años, que hemos resistido un montón de desalojos impulsivos durante los anteriores gobiernos. Por eso es lo que nosotros queremos. Que una vivienda sea del producto que nosotros queramos. No que esté consensuado por... Tenemos una escuela de arquitectos, la universidad de arquitectos, para que nos diseñen una buena construcción, no una construcción licitada. Porque la construcción licitada ya sé que es barata, cómoda y más fácil de trabajarla. Eso no nos interesa. El que va a vivir en las casas son los dueños, no son los... Los funcionarios. Los funcionarios nos van a venir a vender una cosa que salga barata. Pero no, lo barato sale caro, como todo el mundo dice. Sí, sí, termina, termina, por favor. Por eso es lo que yo se lo digo a todos los vecinos y a todos los funcionarios, los delegados que se hacen... Ahora ya no tienen más mandatos los delegados, pero no sé a quién está usando el gobierno para hacerlos firmar un convenio del dictamen que ahora dicen que van a salir. Nosotros luchamos durante 14 meses para recibir un dictamen. Teníamos el dictamen en borrador en donde que beneficiaba a cada vecino. Pero ahora no sé qué dictamen es lo que está armado, que no lo tenemos en conocimiento y tampoco vamos a decir que acá está publicado el dictamen. Pero ya está directamente ya consensuado y no puede ser que los vecinos no estén enterados que esto nos pase para que el día de mañana vengan a decirte que desalojes de tu casa o te vayas a un barrio o te vayas, no sé, con qué orden, con qué reglamentos que ellos están proponiéndonos hasta ahora. Máximo, una pregunta y ya es para ir cerrando. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué es lo que están proponiendo y cómo sigue para ir cerrando? Bueno, lo que proponemos nosotros como asamblea vecinal es ponerle una hincapié al gobierno, digamos, a la secretaría de que ponga las cosas en claro antes de presentar en la legislatura el dictamen que los vecinos queremos saber qué cosa dice ahí. Y también quiero exponerle a la secretaría porque fui víctima de amenazas, me abrieron una causa que yo nunca inicié, me amenazaron con el señor gerente territorial Tomás de Huiz y me denunció que me iba a hacer una causa penal. Después fui a la defensoría y no había ninguna causa que yo había hecho. Me estaban amenazando. Entonces quiero dejarlo en claro también a eso. Queremos ver el dictamen antes que sea presentado en la legislatura y que sepa bien claro el señor Diego Fernández como todo su equipo de la secretaría que nosotros vamos a hacer digamos una movilización en el mes de febrero muy fuerte y muy contundente para que lo que pedimos se lleve a cabo porque ellos no pueden esconder la información pública, no son dueños de la información pública, el Estado no es dueño de la información pública. Entonces que lo sepa muy bien, muy bien digamos que vamos a movilizar y vamos con todos los medios de comunicación a nivel nacional vamos a movilizar con la asamblea vecinal. Bueno, muchachos, acá como siempre decimos este es el canal del barrio. Muchas gracias. Para eso ha sido creado la ley de medios que ahora está bastante boicoteada por los sectores del poder le tienen que dar luz, le tienen que dar voz a estas cosas que por ahí tienen que ver con lo que tanto el gobierno proclama que es como dice el presidente de la nación, hay que hablarnos con la verdad dice Macri. Hablemos no con la verdad, nos decimos la verdad. Bueno, acá, presidente, acá hay dos vecinos que tienen su verdad, no decimos que es la verdad, tienen su verdad y no solamente ellos la dicen, sino parece ser que lo dicen muchos. Así que instamos dentro de esta Argentina que ellos pregonan que no sea violenta, tampoco violenten la paciencia de la gente, tampoco violenten la esperanza de la gente, que es una de las formas más violentas de tener que gobernar, cuando se violenta realmente la fe y la esperanza. Gracias. Gracias. Gracias.